La Federación Boliviana de Fútbol hizo entrega de instrumentaria deportiva a la Selección Nacional de Futsal Femenino, que partirá la próxima semana rumbo a Paraguay para participar del Sudamericano Sub-20. Al nombre de la Federación Boliviana de Fútbol de Salón, Fútbol Fusa, le doy muy agradecido con la Liga y con la Federación Boliviana de Fútbol por esta entrega de material deportivo, donde las chicas se van a lucir en este Sudamericano Sub-20 en la ciudad de Paraguay. Dios quiera que nos vaya bien, el primer partido que nos toca jugar es con Uruguay. Ha estado esta chica preparándose muy bien durante casi un mes, con chicas del interior también que han llegado aquí a la concentración en Santa Cruz. Y lo vamos a dar en nombre de Bolivia es muy alto. Hoy con mucho agrado y deseándole muchísima suerte y éxito en este emprendimiento, la Federación Boliviana le va a hacer entrega del material deportivo. De esta manera las jugadoras de la Selección agradecieron a la Federación por el apoyo y aseguran traer buenos resultados de este Sudamericano. Gracias a ellos, gracias a su apoyo y a su cooperación que nos está dando con la camiseta, nosotros vamos a dar todo porque cada esfuerzo tiene su recompensa y nosotros nos esforzamos mucho en los entrenamientos, entrenamos mucho para llegar lejos. Vamos a hacer una buena selección porque nosotros damos 100% de nosotras, porque nosotras somos casi como una segunda familia, porque nosotras nos apoyamos entre sí y tenemos confianza en sí mismas.